No les descubro nada, la verdad que hacía que en 24 horas todo el mundo se posicionara, presidentes del gobierno, federaciones, la FIFA, en fin, hasta el alcalde de Madrid también ha hablado por segunda vez en las últimas horas, ya saben, él es colchonero y ya saben también que el Atlético de Madrid también ha dicho que al final esto de la Superliga, pues que mejor que no, esto decía el alcalde. Respetar desde luego la decisión del Atlético de Madrid, tanto la de integrarse como la de en este caso salirse de la Superliga, lo más razonable es que se llegara a un acuerdo, que aquí hay intereses implicados, que hay que entender a los grandes clubes que generan grandes cantidades de ingresos como en el ámbito del fútbol, pero que también hay que entender que vivimos en un ecosistema dentro del fútbol del que todos formamos parte y por mí creo que lo importante era que se pueda llegar a un acuerdo que garantice que este espectáculo que es el fútbol pues siga teniendo la magia y la pasión de siempre. Bueno, esto decía el alcalde esta misma mañana, Nacho Aranda, jefe de deportes de Telemadrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estábamos hablando en las últimas horas del auténtico terremoto que habíamos visto que se había registrado en el mundo del fútbol. Yo no sé si con lo que ha pasado en las últimas horas esto del terremoto se va a quedar en un simple temblor o realmente cambios va a haber. ¿Va a haber cambios? Lo normal es que sí, pero es evidentemente no ese cambio profundo, radical que proponían los 12 grandes clubes. Solamente queda por hablar el Madrid y el Barça. Como contabais antes, el resto ya todos han dicho, nos borramos. El argumento, por sensibilidad con los aficionados. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Que esos clubes van a intentar sacar de la UEFA más dinero. Si no lo puedo conseguir por aquí, lo tengo que conseguir por otro lado. Es verdad que lo van a hacer esa negociación desde una posición de menos fuerza, desde una debilidad a la hora de sentarme en la mesa. Y la UEFA va a tener, está obligada a contentarles con un reparto mayor de ingresos. ¿De qué contrato? Pues esa es la duda, porque no olvidéis que los tres próximos años de la Champions están vendidos ya, ya hay televisiones que han pagado y han puesto el dinero. Estaríamos hablando de a partir del 2024. Y según dijo Florentino Pérez, eso es demasiado tarde para equipos que ahora mismo en caja tienen muy poquito. Y la verdad es que citabas a Florentino Pérez, en las últimas horas hablaba de que estamos ante una decisión trascendental porque se jugaba el fútbol prácticamente su ser o no ser. Ahora que parece que esa Superliga, tal y como estaba pensada en un principio, no va a salir de esa forma. ¿Qué pasa? ¿Que está condenado a la muerte el fútbol? Yo no compraría ningún discurso apocalíptico. Yo creo que cada uno ha usado sus bazas de comunicación. El fútbol tiene un problema, pero un problema que han generado ellos mismos. No lo olvidemos, porque si el fútbol está en ruina es entre otras cosas porque los precios, por ejemplo, de los fichajes y de los sueldos de los jugadores están sobreinflados. Lo que pueden hacer es bajar eso, reorganizar el mercado y adaptarse a los ingresos. Tanto ingreso, tanto gasto, vamos, como haces tú todos los meses en casa.